Lo único que recuerdo son sonidos. Yo en realidad tengo recuerdos de sonidos cuando estaba en mi casa y se escuchaban muchos ruidos de disparos, nos encerrábamos todos en la casa y escuchábamos ruidos, disparos, todo el mundo corriendo y gritando. Esto es una zona que sufrió mucho, esto es una zona que la gente llegaba con miedo, esto es una zona que la gente mejor no venía. Y de una manera u otra que cortaron esa línea que nos habíamos trazado, que nuestros padres se hayan trazado para nosotros. Necoclín, Necoclín no era fácil vivir. Señora vengo a contarle el casuelo desplazado, ellos quedaron sin nada, toditos se lo han quitado. La memoria para mí son los recuerdos. De una u otra manera son un paralelo de lo que no se debe olvidar, porque quien olvida su historia está condenada a repetirla entonces. Sí, es muy importante, porque es que este es un día para recordar todo lo que vivimos y no recordarlo con tristeza, porque ya para qué más tristeza. Entonces sí es muy bueno que estemos integrándolo entre todos, recordando eso pasado ya con otras palabras. Recordar a la vez todos esos momentos difíciles, pero que hoy estamos dispuestos a hablar a través de un dibujo, o a través de un escrito, un texto, o a través de unas palabras, pues, descargar ciertas cosas de una forma u otra. En ese momento no teníamos la capacidad de hacerlo, pero que hoy vamos a ponerlo en práctica, a ver cómo vamos superando esta condición. Memoria para mí es algo que jamás se le olvida a uno, que siempre lo tiene uno ahí y ahí, aunque hay cosas que uno no quisiera acordarse, pero ahí está en la memoria. Es como mantener siempre ese recuerdo de esa persona que perdimos en el conflicto, y es algo muy duro que nos tocó vivir lastimosamente. Principalmente recordar lo bueno, que uno no quisiera acordarse de lo malo, de lo malo que le ha pasado, uno no quisiera recordar nunca más esas cosas. ¿Para qué? Para que los hijos de nosotros hoy vean lo que nosotros vivimos ya. Nosotros les explicamos la historia y lo que no queremos, porque no queremos que eso se vuelva a repetir más. Porque puede haber venganza, entonces eso es lo que nosotros no queremos, que no haya esa venganza ya. Eso no se repita. Nosotros como pueblo, como colombianos, no podemos seguir permitiendo de que esto se siga dando, de que se siga atropellando, digamos, el libre desarrollo. Y traer a colación hoy ese pasado oscuro es construir esa memoria. Eso es la memoria histórica de nuestro municipio. Que con esta recolección de la memoria histórica queremos construir, queremos volver a implementar todo eso que querían las personas, hacer proyectos, sacar lo mejor de los jóvenes, de los adultos mayores. Estamos pendientes mucho al talento que ocupa cada joven. Si este es pintor, no venimos, vamos a ocuparte en esto. No que lo mío es la lectura, que lo mío es el ensayo, que lo mío es eso. Siempre lo estamos abarcando. Le estamos buscando otros pensamientos que no sean la violencia o que no sean esos espacios. Que esas otras personas con un pensamiento negativo quieren abarcarlos o quieren poseerlos prácticamente. Y la verdad es que no sean los mismos. Y la verdad es que no sean los mismos. Y la verdad es que no sean los mismos. Mira que huevo, Toto, 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 Toto gigante. Yo estoy seguro que si tu mamá... Olvidame. Estuviera aquí con nosotros. Ahora hay organizaciones que quieren ayudarnos, nos están ayudando. Y estamos saliendo adelante, gracias a Dios y a esas personas. a esas organizaciones que estamos con el mire ahora está a nur que no nos ha dejado nunca amapoea o yeme están ahí gobernación entonces son organizaciones que nosotros no podemos lo fortalece eso estamos fortalecida por medio de eso el caso de los desplazados ellos quedaron sin nada todito se lo han quitado están pasando trabajo con sus hijos y su mujer la tierra se la quitaron no tienen ni que comer ellos quedaron sin nada todito se lo han quitado ellos quedaron sin nada todito se lo han quitado a mi tambien me paso que en la tierra de choco ahora vivo en la ciudad como me compongo yo ellos quedaron sin nada todito se lo han quitado ellos quedaron sin nada todito se lo han quitado hay pobres los campesinos con sus hijos y su mujer se recuperan sus tierras la vida pueden perder ellos quedaron sin nada todito se lo han quitado ellos quedaron sin nada todito se lo han quitado ellos quedaron sin nada